¿De dónde viene el diablo? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué un Dios todopoderoso y absolutamente bondadoso permite que pasen cosas terribles? Estas eran preguntas que el pueblo hebreo se formulaba. No es sencillo construir una respuesta lógica. Los sabios judíos que reflexionaron sobre estos temas durante el período del segundo templo, después del siglo V, antes de la era común, concluyeron que nada pasa sin que Yahvé lo permita. Todo es gobernado por la soberanía divina. No obstante, también imaginaron un mundo plagado de seres espirituales, más allá del plano físico o terrenal, entidades inmundas que podían generar enfermedades, muerte y destrucción, y empujar a los hombres hacia crímenes terribles como la idolatría y los asesinatos. Cuando los judíos entraron en contacto con el mundo griego, tras la invasión de Alejandro Magno, se encontraron con una cultura que creía en demonios. Para los griegos, desde Homero y Hesíodo, pasando por Platón y Aristóteles, la palabra daimon podía hacer referencia a una divinidad. Los judíos, que eran radicalmente monoteístas, no podían poner en el mismo plano a Yahvé y a los demonios, pero sí consideraban válido darle a estos últimos una existencia sobrenatural. Los eruditos hebreos pronto dijeron que los demonios fueron creados por Dios como ángeles y que cayeron gracias a sus pecados y abominaciones, es decir, gracias al mal uso de su libertad. Como veremos, la literatura judía intertestamentaria les dio a los seres demoníacos calificativos malos, tachándolos de ser moralmente corruptos y de enajenar a los seres humanos de su misión original que es adorar a Dios. Ahora bien, ¿cuál fue el pecado de estas criaturas espirituales? Pronto, los sabios judíos, indagando en su propia tradición, se encontraron con un texto extraño y desconcertante, Génesis, capítulo 6, versos del 1 al 4. En los días antiguos, cuando la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la tierra, algo oscuro surgió del abismo entre el cielo y la tierra. Los hijos de Dios, entidades luminosas y caídas, fijaron su mirada en las hijas de los hombres, eran bellas, irresistibles. La atracción fue fatal. De esa unión profana nacieron los nefilim, gigantes deformes con una fuerza inhumana. Los judíos del siglo III antes de la era común creyeron encontrar los orígenes de Satanás en este texto. La intención original del autor del Génesis era totalmente diferente. Este mito fue introducido para identificar las causas del diluvio. No obstante, la reflexión posterior puso acento en el pecado sexual de los hijos de Dios, nos dice Ariel Álvarez. Por eso, hacia el año 200 a.C. se compuso una narración basada en este episodio, hoy recogida en el libro apócrifo llamado Primer Libro de Enoch. Es la primera leyenda que existe sobre el origen del diablo. Según el relato del primer libro de Enoch, en los capítulos que van del sexto hasta el once, al principio de la humanidad, unos 200 ángeles se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres de la tierra. Entonces, guiados por el ángel Semyasa, su jefe supremo, bajaron y se unieron a ellas. Aquellas mujeres engendraron 3.000 hijos, que no fueron niños normales, sino gigantes de enormes dimensiones. Esos gigantes, después de devorar la comida de la tierra, empezaron a devorar a los seres humanos, los cuales desesperados suplicaron a Dios que los ayudara. Dios envió a tres ángeles, Uriel, Rafael y Miguel, que apresaron a Semyasa o Semyasa y a sus espíritus rebeldes, y los encerraron en una oscura prisión bajo tierra. Allí están todavía hasta el día del juicio final, en que serán juzgados y arrojados para siempre a un lago de fuego, junto con los demás hombres pecadores. El mismo relato nos dice que después de que los gigantes desaparecieron, sus espíritus quedaron vagando por la tierra, causando graves enfermedades, desórdenes y catástrofes. Este tipo de leyendas se popularizó bastante, y estas leyendas quedaron plasmadas en libros compuestos entre el año 150 y aproximadamente el 30 antes de la Era Común. Entre estos libros podemos destacar el libro de los jubileos, el testamento de los doce patriarcas y el segundo libro de Baruc. Hacia el año 100 antes de Cristo, tenemos el texto apócrifo de la vida de Adán y Eva, en donde se nos relata otro mito de origen sobre el diablo. En los albores de la creación, cuando Dios modeló a Adán, hubo un ángel que se negó a inclinarse ante la obra divina. Este ser, en su orgullo y rabia, desafió al creador, y por su insolencia fue arrojado desde las alturas del cielo al abismo. Desde las sombras, juró vengarse, desatando su odio contra la humanidad. ¿Por qué tenía que inclinarse ante Adán si él, un ser angelical, fue creado primero y era de mayor jerarquía? La ira bullía en la mente de Satán. Adán podía seguir disfrutando de la presencia de Dios. Él, en cambio, fue condenado. Satanás, o Satán, el caído, el adversario, no soportó ver a Adán caminar sobre la tierra que él creía suya. A través del engaño y la seducción, se acercó a Eva en el jardín del Edén. Su voz susurrante, como una serpiente en la oscuridad. Sembró en la mente de Eva la tentación. Tentó a los primeros humanos, condenando a la humanidad a una existencia de dolor y muerte. Así nació el enemigo, una entidad que, en su envidia, convirtió la creación de Dios en un campo de terror eterno. Otra versión que surgió sobre los orígenes de Satanás, la presentó el segundo libro de Enoch, que fue compuesto hacia el año 50 antes de la Era Común. Este mito se basó en un himno escrito por el profeta Isaías que dice así. ¿Cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha terminado su soberbia? Allá abajo, el cheol se estremeció por ti y salió a recibirte. Tu soberanía ha sido arrojada al cheol. Tienes una cama de gusanos y tus frazadas son las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Has sido derribado al suelo. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré hasta el cielo. Pondré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses. Subiré a la cima de las nubes. Seré semejante a Dios. Pero hay, al cheol ha sido arrojado, a lo más hondo del pozo. Esto lo podemos hallar en el libro del profeta Isaías capítulo 14, versos del 4 al 15. Veamos lo que dice Ariel Álvarez. Algunos judíos pensaron que este himno cantaba la caída de Satanás al infierno, que es el cheol, y que explicaba el motivo. Su soberbia y orgullo lo habían llevado a querer ser como Dios. Por ello, se rebeló contra él y fue expulsado de los cielos y arrojado en el cheol. Hoy, sin embargo, los exégetas enseñan que el himno de Isaías no fue compuesto para cantar la caída de Satanás, sino para celebrar la muerte de un rey de Babilonia, cuyo nombre no figura. Era un rey tan orgulloso y altanero que se creía un dios. Por eso Isaías, burlándose de él, lo llama Lucero, que es la estrella más brillante y luminosa de la madrugada, venerada por los antiguos como un dios. Ese rey altanero terminó sus días como cualquier mortal, pereciendo y bajando al cheol, donde se pensaba que habitaban todos los muertos. En el Nuevo Testamento, pervivieron dos versiones sobre los orígenes de Satanás. Una en la carta de Judas, otra en la segunda carta de Pedro. Leamos las dos versiones. Empecemos por la de Judas. A los ángeles, que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada, Dios los encerró con cadenas eternas en cárceles oscuras, hasta que llegue el gran día del juicio. También Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellas, que como los ángeles, fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne, sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirven como ejemplo. Estos son los versos 6 y 7 de la carta de Judas. La segunda referencia está en la segunda carta de Pedro, escrita aproximadamente hacia el año 125 de nuestra era, y dice así. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en cavernas tenebrosas del Tártaro, y allí los mantiene hasta el día del juicio. Esto lo podemos hallar en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vemos como el cristianismo primitivo terminó por adoptar la postura que hablaba sobre el pecado sexual de los ángeles. Esto es importante y va a terminar marcando la pauta de lo que va a ser el desarrollo ideológico y la mentalidad del cristianismo primitivo en su relación con temas como por ejemplo la sexualidad, el mal, el malestar cultural en general, etc. Si te ha gustado el video, suscríbete. Nos veremos en una próxima ocasión.